Vamos a iniciar con todo el acontecer deportivo. Ayer, pues, se llevó a cabo otro traspaso en nuestro béisbol otoño invernal. Sí, claro. Una liga invernal que recién finalizó. Una temporada muerta que de muerta no tiene absolutamente nada. Y, pues, un traspaso entre los leones del escogido y nada más y nada menos que las estrellas orientales. Y vamos a desmenuzar, ¿verdad?, de ese traspaso para que ustedes más o menos tengan noción de cuáles fueron los jugadores involucrados. Marco Luciano llegó a las filas de los leones del escogido a cambio de Joaquin C. Noel. Marco Luciano es un shortstop, mientras que Joaquin C. Noel es un primera base. Bueno, ¿quién es Marco Luciano? Marco Luciano es nativo de San Francisco de Macorís, elegido primer pick en el 2021. Y luego, luego de detallar, pues, entonces diría quién ganó seleccionado por las estrellas orientales en ese draft del 2021. En la temporada 2022-2023 inmediatamente vio acción, aunque solo en cinco partidos con las estrellas orientales. Y atención aquí, que estos son los detalles en letras pequeñas. Firmó un contrato con los gigantes de San Francisco en el 2018, es prospecto de los gigantes de San Francisco, por 2,6 millones de dólares. Más o menos ustedes saquen sus propias conclusiones. Prospecto número 2 de la organización de los gigantes de San Francisco. Prospecto número 22 de todo el béisbol. Y es séptimo entre los campos cortos. O sea, estamos hablando de un súper prospecto. Este muchacho, Marco Luciano, según su scouting report, tiene muy buen brazo, tiene un buen poder. Y no fue casualidad el hecho de que las estrellas orientales lo escogiesen en la posición número 1 del draft del 2021 en Lidon. Joaquin C. Nowell, nativo de San Pedro de Macorís, elegido en la cuarta ronda del draft del 2021, pertenece a los indios de Cleveland. Este muchacho, Joaquin C. Nowell, es un primera base con muchísimo poder. Eso sí hay que destacar. Los 32 cuadrangulares entre la clase A fuerte y AA. Pero este muchacho tiene una gran debilidad. Y es nada más y nada menos que el ponche. Algo que se estila, la verdad, entre los bateadores de mucho poder. 150 ponches en 133 partidos. Este primera base, Joaquin C. Nowell. Y tentativamente, tentativamente, yo diría que gana ese traspaso las estrellas orientales. Tentativamente, tentativamente, antes de continuar con nuestro contenido, pues vamos a darle... Vamos a darle... Bueno, que tú te pones a provocarlo. Tú te pones a provocarlo. Entonces tú quieres que aguante. Entonces ya tú le quieres escuchar la voz. Dice que las estrellas ganaron el cambio. No, pero antes de continuar, yo le iba a dar los buenos días, porque, o sea, es un súper prospecto. Número dos... Sí, buenos días, David. Buenos días, David. Pero qué delcio está... Pero caramba. Pero te voy a decir una cosa. Nosotros, más que analizar como el cambio per se, como que nosotros nos enfocamos más en decir quién ganó, quién perdió del cambio. Como que eso es algo que no se puede deslinear, no se puede como desvincular, vamos a decirlo así, del cambio. ¿Verdad? Por los ejemplos constantes, vamos a decirlo. Y en la liga se estila mucho eso, es la usanza. Solamente un cambio que permaneció, así como en la memoria de mucha gente, un par de años fue el cambio de Erick Mejías y Las Águilas en su momento. Pero ya no, los cambios siempre van a dar de qué hablar. Especialmente, Dircio, cuando uno actúa mejor que el otro, o cuando una pieza actúa mejor que la otra. Pero si esas dos piezas, ninguna hace nada, nadie habla de esos cambios. Se nos pasa desapercibido. Nadie habla de quién ganó, ni nadie habla de quién perdió. Eso es sencillo. Entonces, como que yo siento que nosotros concentramos mucha energía en analizar o en decir quién ganó, quién perdió. Y al final de los finales, el tiempo siempre tendrá la última palabra. Sí, claro. Sin duda. Al final de los finales, Dircio, como siempre, el tiempo, repito. Pero si los dos, nadie dice nada. Si los dos batean medianamente, tampoco nadie dice nada. Claro. Después de que estoy hablando, porque todo el mundo dice durante el cambio. Ahora, eso se olvida. Claro, claro. Se olvida en el tiempo, es lo que quiero decir. Y tú dices, hoy las estrellas ganaron, pero cuando viene a ver a ese muchacho, no hace nada. Y ya ese comentario se lanzó al vacío. No, pero digo que tentativamente ganó las estrellas orientales por las probabilidades de jugar el uno y el otro en la pelota invernal. Solamente con jugar. O sea, para usted ganó un cambio, aquel que ponga a jugar al pelotero. Bueno, pero es que hay más probabilidad de que uno produzca lo que otro si está dentro del terreno que fuera del terreno. Ok, y si se da 20 ponches y juega. Bueno, es lo que quiero decir. O sea, tentativamente. A mí me puede producir más uno que sí juega a otro que no juega, porque yo estoy haciendo un cambio de un pelotero de uno que sí, otro que no juega. Hay gente que no juega y te ayuda, Adilce. ¿Cómo que cómo? No jugando. El espacio en roster. Pero usted lo dijo. Oye, hay gente que no juega y te ayuda, sobre todo en esta pelota, que hay mucha gente que está de salida y piensa como que todavía está en sus mejores años. Y hay mucha gente que todo el mundo sabe que no puede estar ahí jugando todos los días con un papel de preponderancia, con un papel de protagonismo, pero como ya tienen la costumbre, como ya tienen las relaciones, como ya tienen la carrera, la trayectoria, hay que respetarlo y es por respeto que tú lo tienes. ¿O no? Claro, claro, claro. Entonces, ustedes me preguntan que cómo tú me ayudas no jugando. No jugando. No jugando. El espacio en roster. Porque el puesto tuyo yo se lo doy a otro. Eso es así. Que me está produciendo. Pero en ese caso, Satoshi, disculpa. Y si no me está produciendo, pues sencillamente estoy labrando, estoy trabajando para el futuro. Claro, claro. Pero estamos hablando de dos casos distintos, tomando en consideración que uno es veterano y el otro es novato. O sea, son dos casos, diríamos, que son un tanto diferentes. Por eso digo que tentativamente. Claro, en el futuro no lo conoce nadie. Y ahorita viene Marco Luciano, lo dejan jugar aquí y se vuelve un Eli de la Cruz con los Tigres de Eliseo como pasó en este año. Por ejemplo, uno no sabe. Uno pensó que Rory Mauricio iba a ver poca acción aquí y que a Eli de la Cruz lo iban a parar en una semana. Ahora, uno no sabe, ahora, repito, tentativamente, de acuerdo a las probabilidades de jugar el uno y el otro, tomando también en consideración que Eric González es el dueño del campo corto de los Leones del Escogido hasta ahora. Entonces, no entendí muy bien. O sea, está bien. Jalon dijo, bueno, es un muchacho, todo el mundo sabe que es un muchacho con condiciones formidables. Y uno no sabe las conversaciones tampoco que se ha sostenido con el jugador. Sí, bueno, sí, yo voy a jugar a principios de temporada, cosa que Eric González no estila hacer. Y voy a jugar los primeros 15 partidos, por ejemplo. Uno no sabe las conversaciones que se dieron tras Bambalino, que se han dado. Y nada, o sea, yo creo que fue un traspaso... No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, no sé si es peculiar del escogido. Usted sabrá de eso, que es doliente. Bueno, David, pero es que tú dices ahora que no sé si es peculiar. Pero todo lo que tú estás insinuando es para que Dixio reaccione de esa manera. No. O es para que el oyente reaccione de esa manera. No. No sé si es el problema tuyo, que tú no te dejas ver. No, no. Tú no te dejas ver. Tú quieres ser como guabinoso de que tentativamente... ¿Qué es lo que es tentativamente? Pero, claro. ¿Qué es lo que es tentativamente? Pero usted acaba de decir que el futuro no lo conocerá. O sea, al día de hoy... ¿Qué es lo que es? ¿Por eso? No, no, pero diga lo que usted piensa real del cambio y ya. Pero no venga a comer la tinta porque Dixio es que está haciendo el programativo. No, no, pero eso es lo que estoy diciendo. Dixio es que está haciendo... No, no, te parece... ¿Te parece un cambio mediocre? No, ¿el qué? Pero dilo, pero dilo, pero dilo, juégatela. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? No, 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 ese es el problema, que tú no estás entendiendo nada. No, 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 es que al día de hoy yo no puedo decir que lo ganó porque usted acaba de decir que el futuro no lo conoce nadie. No, porque usted dice que sí. Usted dijo que tentativamente lo ganaron las estrellas. ¿Por eso? Entonces diga. Pero ya yo dije que ganó para mí. Pero diga. Porque yo no conozco el futuro. Sí, pero usted lo que está motivando a Dixio para que Dixio comience. No, eso no es verdad. Claro. No, eso no es verdad. Déjese de eso. Dixio hubiese venido o no, yo hubiese dicho lo mismo. Eso no es verdad. Tú con un gabineo. No, eso no. Alecí tenía que busque el asunto. No, eso no es verdad. Cuidándose, cuidándose, pero queriendo dar. Dixio, tú viste la muchacha del carnaval. Que por cierto, una pena eso, lamentable. Eso es lo que te indican a ti o te indica a ti es que son pandillas los que se disfrazan. Pero hace rato. Porque ¿qué buscaba esa mujer en un carnaval con una navaja, una cuchilla, un alma blanca? ¿Qué buscaba? Pero eso ha sido siempre. Siempre ha sido así. Son pandillas disfrazadas. Claro. Entonces, no, eso no puede ser, Dixio. Dixio, eso no puede ser. ¿Usted vio eso? ¿Usted está de acuerdo con eso? No. ¿Usted dice que? Oh, oh. No. El hombre vino hoy. Bueno, entonces eso es lo que hay. Vamos a esperar. Yo prefiero esperar. Sin decir... De las estrellas de Cleveland, esa organización no deja ahogar a nadie. Dice el señor Díaz que es de Cleveland y que esa organización no deja jugar a nadie. ¿Oíste? ¿Cómo así? Oh, Máximo Díaz. ¿Quién no deja jugar a nadie? La organización de Cleveland no deja jugar a nadie. Pero no hubo lanzadores de Cleveland ahora lanzando aquí. No hubo lanzadores de Angel. Que no son indios, son guardianes. Bueno, guardianes, sí. ¿Qué es esto? O sea, no dejaron lanzar aquí... Y eso ha cambiado, ingeniero, realmente. Ya ha cambiado. La industria de por sí ha cambiado. El tema de los rankings ha ayudado a ese cambio. Porque no es lo mismo un prospecto número uno de la organización número dos que un prospecto número diecisiete o veintisiete. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado notablemente. Y podemos hacer la revisión, vamos a decirlo así. Un arqueo, ¿verdad? En ese sentido, hace rato que eso pasó a otra vida, vamos a decirlo así. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, me encontré muy, pero muy lamentable lo de Phil Regan ayer al leer esa información de que ha demandado a la organización de los metros de Nueva York por discriminación en cuanto a la edad. Discriminación en cuanto a la edad, señores. Estados Unidos está loco. Presunta discriminación, es lo que dice la información y otras hablan de su edad. Y entonces, Regan alegó que su demanda, ¿verdad? Ante el antiguo gerente general y ante la organización, Brody Van Wadner, dijo que era demasiado mayor y que por eso no era renovado para el dos mil veintitrés. Dijo Regan que el fulano de tal dijo que es el gerente general de los metros de Nueva York. Es muy lamentable que eso llegue a ese término, a esa situación. ¿Tú sabes por qué? Porque eso marca un precedente. Y los precedentes son muy peligrosos. La pregunta del millón es, con todo el respeto del mundo, con todo el cariño del mundo, con todo el agradecimiento del mundo incluso, porque ha venido aquí, ha enseñado a muchos dominicanos, les gusta la República Dominicana, pero que todo tiene una fecha de expiración. No le gusta hacer racismo. No le gusta hacer racismo. Sin el ánimo, repito, de irrespetar la figura. Pero todo tiene una fecha de expiración. ¿Y qué es lo que no expira, dirse, en este planeta? Son ochenta y cinco abriles. ¿Tú me entiendes? Entonces ya, ya. Sencillamente entiendo yo, desde mi óptica, que los metros no manejaron bien ese caso. Probablemente, porque a lo mejor hubiesen expresado... Otras declaraciones, correcto. No, no, no otras declaraciones. Regan, miren, le queremos a tiempo completo, como asesor del conjunto, en materia de picheo, usted solamente tiene que venir en los campos de entrenamiento, qué sé yo, o tres veces a la semana, o dos veces a la semana, y lo manejan de otro lado. No están obligados, soy yo pensando aquí, no están obligados, porque el dinero es de los metros, no es de Regan, y ellos le pagan el dinero a quienes ellos entiendan que están calificados, ¿verdad?, para ejercer un determinado rol. Pero, a lo mejor ellos no... no vieron venir esa avalancha, ese aluvión que le ha mandado ahora Mr. Phil Regan, que repito, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso, no lo comparto, lo respeto, es una gran figura, pero todo en la vida tiene un principio y un fin. Eso no es para siempre. Él no puede pretender que a los 90 años él todavía esté desempeñando el trabajo, especialmente cuando hay unas grandes ligas que en su momento tuvo una renovación, renovación, vamos a decirlo así, de los miembros, de la parte técnica de todos los equipos. Claro. Hasta que llegó nuevamente la vieja ola, que se metió con... con Dusty Baker, y que se metió con Tony La Russa, ya uno de ellos salió, ¿verdad? Pero, la realidad es que la tendencia es a la renovación. Entonces, yo no creo que eso sea como lo ideal, tú querer estar en un trabajo a la mala a los 90 años. Claro. Tú me entiendes, él tiene 85, pero algún día lo tenían que sacar. Pero venga acá. Porque también usted es un abuelo, probablemente, váyese a la Florida, váyese a Arizona, por eso es que digo que lo pudiese contratar. Los metros están en la Florida, ¿verdad? Sí. Los metros están en la Florida, en Port San Luis, y hace mucho, desde cuando Pedro. Entonces, ahí usted le dice, no, usted va a trabajar con nosotros solamente en los campos de entrenamiento. Asesor en materia veraniega, vamos a decirlo así, no veraniega, primaveral, vamos a decirlo así. Si usted se presenta ahí un mes, y ya usted cobró, guisó. Pero no, el señor quería seguir, y seguir, y seguir, y seguir, hasta que le puso una demanda por discriminación. ¿Qué hicieron los metros mal ahí? ¿Cómo que sí se la gana? Pero claro, ¿qué hicieron los metros mal? Nada. Ejercer su derecho de tener o no un empleado. No importa. Ahora bien, ¿tú piensas que a los peloteros ellos no les renuevan el contrato? No, es que para... Y son peloteros de 20 años, de 30 años. Para mí no... Ya es lo mismo, a los dirigentes los despiden, y son gente de 40, de 50, de 60. Entonces no es por edad, mi hermano, es por un trabajo que ya... Y el contratista, o el patrón, en materia legal, se reserva el derecho de disponer o no de ese empleo. Sin lugar a dudas, o sea, ellos tienen el derecho de tener o no a un empleado. Para mí son cosas de la edad, son cosas de la edad, igual como hemos visto, por ejemplo, aquí... Bueno, no tiene una de los nietecitos, que se vaya a jugar con esos nietecitos, ¿verdad? Sabemos que la etapa es muy difícil, muy crucial. No tengo nada en contra de esa etapa, ojo, para que no confundan. Todos vamos para allá, incluido yo, todos vamos para allá, pero hay que prepararse también para el retiro. A lo mejor él le está viendo, que eso me cae, eso es mi vida, y si me voy de aquí me muero. Tienes que prepararte, porque eso no es tuyo. Cuando él tenga una franquicia, entonces él sí puede pensar así y actuar así. Por eso tienes que prepararte para el retiro mental, física y económicamente hablando. Tienes que prepararte, todo no es para siempre, todo tiene su final, lo dice la salsa. Tú me entiendes, entonces, caramba, ah, ok, pero ok, si te vas, te mueres, y yo lo meto, pero que tengo culpa yo de eso. Si tú no sabes manejar... Te amamos y te queremos. Sí, 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 mira que es una figura respetada y querida, que trabaja aquí en la pelota de invierno, y todo, pero que yo no veo que eso sea el mejor proceder. No, imposible. El mejor proceder, tú dices que la gana, vamos a ver. Ahora, Regan tiene rato en el béisbol, como jugador... Oh, pero ven acá, él entró... No, sí, con el escogido y con los toros el otro día, él estaba aquí el otro día. Oiga, como jugador, inició su trajinar en el 60, del 60 al 65 con Detroit. Esa no es la mejor forma de él terminar una carrera tan exitosa. Y como dirigente, pues entonces con los leones del escogido, inició en el 87, terminó su trajinar en el 89, luego se fue a Caracas, luego se fue por Baltimore, un paseo básicamente por el Caribe, navegantes de Magallanes, cardenales de Lara, pastora de los Llanos en el 2006, Bravos de Margarita de 2007 al 2009 y Tiburones de la Guaira, eso es como dirigente en el 2010. O sea, tiene... No, no, es que su vida es esa. Y para mí fue una reacción de la edad. O sea, si me quitan de esto, yo fácilmente que me he hecho a morir en un mueble. Dice Bernardo Matías que el problema es que el comentario fue muy discriminatorio. Lo que dijo, dijo es muy mayor, es muy mayor. Y eso no mentira. Entonces yo no he visto a nadie que haya demandado porque diga es muy joven para ocupar el puesto. Es el Estados Unidos. Nadie ha demandado por joven. O sí. Ese es el Estados Unidos de ahora. Por todo demanda. No, yo sé que es una sociedad muy sensible, hipodérmicamente hablando. La epidermis la tiene muy, muy, muy sensible. Y esa es la realidad. Pero no sé, es muy mayor para hacer el trabajo. O es demasiado mayor. Pero que son 85 y no están mintiendo. Él puede poner una demanda donde sea. O sea que si lo despiden y no hace ese comentario, no pasa nada. Increíble. No pasa nada. Cuando viene a ver, le hizo un show en la oficina. ¿Por qué me den? Son cosas de la edad, son gente vieja. Y no, que usted es demasiado viejo y se agarró de ahí. Cuando viene a ver. Pero nada, Phil Regan a descansar con sus retoños, tranquilo. Bueno, pero parece que no tiene, que no quiere descansar. No, él tiene que tener, no tiene retoño. No, digo yo. No, no, esa gente hacen eso y más, Dircio. Vamos a ver el que... Claro que sí, esa gente no tiene problema. Él viene ahí a la Romana a pescar y esas cosas. Ventana mañana, señor Satoki. Ventana mañana, si Dios lo permite. Ahí todavía no se sabe cuál es el equipo. No, claro, hace rato. Allá, pero fue anunciado. No lo anunciaron. No, uno lo sabe porque está viendo imágenes de quienes están allá. Víctor Lí, Araúz. Entra Víctor Lí por Luis David Montero. Esa es la única sustitución en cuanto... Ajá, y Juanco, ¿no entró? No, 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 pues acuérdate que él estaba en la ventana de aquí. Juanco. Los Sueros, claro. Estuvo en la ventana. Sí, claro. Los Sueros estaban... Y Gervi, ¿estuvo en la ventana? Eh... No, recuérdate el lío de Venezuela, ¿no? Es verdad, tienes razón. Gervis también entra. Tienes razón. Ah, entonces. Sí, usted tiene razón. ¿Y Ñoño está allá? Sí, sí, está allá. ¿También? Ñoño tampoco estaba. Sí, aquí sí. Ñoño estuvo aquí. Sí, claro, claro. Entonces... Está allá. Pero entre el capitán, qué bueno, a buscar esa... Pero el capitán nunca ha estado fuera. El capitán nunca ha estado fuera. No, 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 pero lo digo por el tema de la lesión del hombro, eh. Lo digo por el tema de la lesión. Ah, ok, ok. Por lo que sucedió en el baloncesto superior. En el distrital, claro. Ok, porque... Recuérdate que soltó un live. Ahí yo digo que él no iba a estar, que qué sé yo, qué... Buscando una cosa. Y ya tú sabes, prendiendo las redes y esas cosas, no al lugar. Y el capitán lo sabe. Yo lo vi ahí muerto de la risa. Estábamos ahí porque alguien le dijo, dije, pues que ese día no se tomó la pastilla. En la oficina de Uribe. Sí, ahí estaba el capitán en lo suyo. Pero el capitán adora esa selección. Y a mí me cae muy bien. Es un buen líder el capitán. ¿Cómo usted ve la generación de relevo en ese sentido? En el tema de... Bueno, Helvis no está joven tampoco. Víctor Liss, está Rigoberto. Bueno, ahí está Jan. Se supone que Jan debe cargar esa selección en los últimos años, ofensivamente hablando. Jan viene siendo lo que es Víctor Liss, ofensivamente hablando. Sí, ofensivamente hablando porque yo no veo un tipo con tantos dotes para anotar, con tantas herramientas para anotar dentro de esa selección. Ojo, de los que vienen subiendo y Andresito, él y Andrés deben ser... Sin dudas. ...las dos proyecciones más importantes en términos de anotación. Sí. Ojo, en términos ofensivos. Es decir que por Rigoberto y Víctor entrarían en calidad de relevo generacional. Yo no sacaría a Rigoberto todavía. No, no, pero fueron sus declaraciones. Él dijo que el Mundial sería su última aparición con la selección. ¿Rigoberto Mendoza? Sí, sí. Él lo dijo en una entrevista, no recuerdo bien el medio, pero él estaba con capitanes en una práctica y un periodista se le acercó y le hizo la pregunta. Él dijo que cree que su última aparición con la selección sería el Mundial. O sea, por eso hablo de relevo generacional y Víctor Liss tiene casi 40 años. No, Víctor Liss y todos saben que va de salida ya. Sí. Va de salida, pero él sigue produciendo. Lo que pasa es que esos años te caen de la noche a la mañana. ¡Pram! Y tú dices, ¿qué fue? No, pero que tiene 40. ¿Cómo? Sí. Para esos muchachitos. Sí, para esos muchachitos. Su contextura física y todo flaquito. No, y eso lo ayuda también. Y él le rinde. Tú sabes, por eso te digo que el peligro de eso, porque yo te pudiera decir, y tú no me vas a reprochar, ni me vas a echar un boche, ni me vas a contradecir que él pudiese estar jugando cuatro años más todavía. Él puede dar un ciclo. Quizá no va al nivel. ¿Cómo se ve? Lo que uno está viendo ahora, mirándolo hoy, ahora, repito, esos años te caen de la noche a la mañana. Y el tiempo de recuperación, ¿cuánto ha lesionado uno? Claro, va perdiendo facultades físicas en ese sentido, y va perdiendo facultades de curación, curativas, de su propio cuerpo. Pues una cosa es un tobillito que a los dos días tú estabas volando, con 17, 19, 21 años, pero cuando ese tobillo con esas libras se fractura a los 35, 36, ya es otra cosa. Y el mismo jugador le dice, ve acá, pero yo antes me recuperaba en una semana, y ahora tengo que durar dos meses en mi casa, me voy. Pero es lo mismo de la resaca, es lo mismo de la resaca. ¿Sí o no? Jovencito, ahí tú, al otro día, ahora hay gente que dura dos días para que esa resaca se vaya y vuelve en sí. Sí, eso es difícil, es difícil. Los buenos días a Jansen Pujols. Saludando, Terreros, los Terreros. Entre no te veas. Roja, Alexis, Dilcio. Nuestra audiencia en Mañana Deportiva, bendiciones para todos. Un honor inmenso como siempre estar aquí en nuestra casa Mañana Deportiva. A veces ni resacas a todos, que ya tú coges una mala noche, no responde igual. O sea, ni siquiera que el trago te dio mal. Lo que tú llegaste a gotar esta tarde, ahora tú lo sientes al otro día. Sí, porque los años pasan, pisan y pesan por una razón. Sí, eso es verdad, eso es verdad. De acuerdo ahí, de acuerdo ahí. Yo tengo una inquietud. Yo sé que Satoki lo habló. Pero, Satoki, ¿será que quizás, y lo digo por lidón, no, 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 nos desbordamos, pensamos que la agencia libre iba a hacer una revolución, o los peloteros dijeron, se encontraron con que no era lo que ellos pensaban. No, no, no. ¿Cómo el asunto? No, que es lo que le dio a David. Porque no puede ser. Eso yo lo sabía, Jansen. Porque no puede ser. Lo que está pasando, yo lo sabía. Que todo el mundo se está quedando. Y va, va, y, 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 y se van a seguir quedando. ¿Me entiendes? Eso yo lo sabía, que era lo que le explicaba a David el otro día, porque David estaba guau, guau. No, no, porque me temanera. Pero yo lo entiendo. Pero es que esta pelota es compleja. El que quiera medir esta pelota, como mide Grandes Ligas, está equivocado, Jansen. Pero claro, Dircio, mi hijo. Entonces la gente haciendo una fiesta, un asunto, revisen bien. Rubén Camilo puso un tuit ahí, que no me, no me compete. Siempre lo escucha. Sí, no me compete analizarlo. No soy quien, no soy la mejor figura para eso. Pero leanlo. ¡Agencia Libre! ¡Agencia Libre! Pero ¿y las consecuencias? Consecuencias positivas y consecuencias negativas, como todo en la vida. Según supe, a los peloteros se les está subiendo un 10%. Su suelo. Dice Rubén, ojalá equivocarme hace un día. Pero creo que la Agencia Libre va a ser un fracaso. Muchos peloteros se quedarán sin trabajo. O sea, que los equipos que creyeron se iban a fortalecer con esta nueva modalidad de Lidón, se quedaran oliendo donde guisan. Ahí hay un componente, usted sabe, ¿verdad? Medio rojizo. ¿Eh? ¿Tú me entiendes? Pero no deja de tener cierta verdad en todo el sentido de la palabra. Sí, y entonces eso yo lo sabía y de hecho lo anticipé aquí, porque yo lo dije antes de que sucediera. Y van a seguir sucediendo cosas. Yo te digo, porque no es mentira que hay uno o dos, como yo te dije, que están disgustados. Pero es que Jansen, para Francisco Peña, no creo que 200 mil pesos, 300 mil pesos, 400 mil pesos, marque una diferencia notable entre jugar con el equipo de sus sueños, con el equipo de su familia, con el equipo de su ciudad, con la gente donde llega la hora que quiera, con la gente que le dan para una receta, con la gente que sabe que va para el día de su cumpleaños, con la gente que sabe el nombre de sus niños, con la gente que sabe el nombre de su esposa, con la gente que sabe dónde vive, con la gente que sabe lo que le gusta comer. Y él ser el primero de los Peña, que se salga de ahí, porque ese es otro también. ¿Tú me entiendes? Ok, te puse Francisco Peña, pero vamos a ponerte... No se salvó al de él. A César. Que le ofrecieron, es verdad que le ofrecieron, pero él por 300, no se iba a... Ahora le ofrecieron, ahora. Sí, él tenía oferta. Tamperin. ¡Ey! ¡Ay, coño! ¡Ey! ¡Ay, coño! ¿Lo dijo, pero lo dijo? No. Ah. No llegó el reporte. Ah, tu reporte. Pero mira qué buen ejemplo puso. Tú no sabes si es con un pelotero, porque eso es otra cosa. Se habla. Mira, mira qué ejemplo ha puesto, dime César, el hombre de las cinco letras, ya es un símbolo de esa organización, ya es un símbolo que ha superado incluso a los mismos tigres del Licei. Claro. ¿Para dónde va? Por eso aquí hemos hablado. Ahorita ya no es el hombre de las cinco letras, porque si cambia a las águilas, ya no tiene las cinco letras. pero esa es otra cosa también, son peloteros ya que tú por lo menos dices, bueno, en un tiempo, en un tiempo este ya no va a estar, ese otro también, hay que medir eso. La edad, la edad. ¿Dónde tú vas a terminar y cómo tú vas a terminar? No, y es lo mismo. Por eso aquí hemos hablado de jugadores íconos, o sea, más allá de jugadores franquicias, que es otra cosa, pero jugadores íconos. Símbolos. Símbolos que representan. Usted habla de los tigres del Licei y tiene que mencionarse a Salvador Lech. Yo te voy a decir una cosa, y yo lo dije, probablemente uno de los fuertes va a cambiar, o dos, pero usted dice, ¿cómo uno? Y eso es nada, eso es nada comparado con lo que había. Pero lógico. Eso es nada comparado con lo que había. Al día de hoy, agentes libres, con nombre, queda Junior Lake, porque ya a Jamaica lo renovaron. Sí, claro. ¿Tú me entiendes? ¿A Jamaica? De los íconos. No, no, de los, bueno, pero vamos a hacer un, el Licei, ¿quién falta del Licei? No, 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 o sea, yo estoy corroborando, o sea, de los íconos. ¿Quién falta? Yermín Mercedes. Bueno, pero tú dices, bueno, pero Yermín no ha jugado en los últimos años, cuando ha jugado, ya usted sabe, en las estrellas, que todavía no han dicho nada, todavía no han firmado a nadie, me imagino que lo van a guardar así tipo escogido, diez de un puestazo lo van a anunciar. Que el escogido suele hacerlo. Que es así que deben hacer. Claro. Como hizo los gigantes, que mandaron seis o siete de un puestazo. Bueno, el escogido todavía falta, Madrigal, Rada Merliz, Obispo, Cano, sí, en las estrellas, perdón, Gustavo Núñez, Junior Lake, Gustavo Núñez, Junior Lake, Pimentel, Gustavo Núñez, Junior Lake, de las estrellas. Tú me entiendes, del escogido, Pujols, pero todo el mundo sabe, ya ese tema lo tocamos, Adelín Rodríguez lo filmaron, Estalín Castro, tú me entiendes, pero tampoco es ícono, porque viene a jugar pelota el otro día, en la pelota, o sea, dime, dime, ¿quién más? de las águilas, ya soy lo está, soy lo Villar, Villar, ah bueno, Villar, Villar, Darío, lo filmaron a Darío Álvarez, no, no tengo, a Neuris, Juan Lagares, Melky, Melky se retiró, Melky se retiró, tú me entiendes, o sea, no falta, ya eso, faltan tres o cuatro, pero para tantas expectativas, y todo lo que se comentó, y se dijo, le han tirado unos hitos, y de qué manera, con Randy Johnson, Pedro Martínez, Clemen, y Maduen ahí, en el reo, por si acaso alguien que intenta saca un bate, pero es verdad, y Mariano, por si hacen una carrera para dejarlo dos a una, no es increíble, y que tú, personalmente, que tú esperabas, no, yo en eso, yo siempre tengo mis, mis, mis reservas, el oficio me ha enseñado eso, pero yo no pensé que iba a ser tanto a poco, tanto a poco, pero, o sea, usted preveía algún camisito, quizá uno que otro, pero no, 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 tú ves que Mel Roja y uno no ha firmado todavía, ¿verdad? Quizá, como era ya eso ahí, mira, es que es muy, la pelota dominicana, no solamente es emocional, también es tradicional, sí, sí, por eso, dos de ustedes recuerdan, romper con la tradición, es muy difícil, romper con la usanza, que todo el mundo sabe, Jansen, que la costumbre, como dicen, hace ley, es muy difícil, sobre todo una pelota muy emocional, y muy tradicional, es así, complicado, es así, yo te dije, lo de Raúl Valdés, vamos a ver, que es un símbolo también, me imagino que, que es un símbolo, yo tengo en mi mente, yo tengo dos, en mi mente, con razones, vamos a decirlo así, algunas personales, otras de logística, Raúl se queda, ¿verdad? No, todavía no sabemos, yo creo que los, los toros anunciaron, yo creo que el se queda, él no habló ayer en grande, en los deportes, Raúl Valdés, el último anuncio fue, que me diga Víctor Váez, que seguro está escuchando el programa, el último anuncio, siempre, Víctor de nosotros, que está, que hacen los toros, fue precisamente, Mr. Navarro, si, si, Fernando Abate y Navarro, oficialmente, correcto, si, y Rubí de la Rosa, no, recuérdate que, ese fue el primer, Cristian Adames, hablo de los últimos, Cristian Adames, Rubí de la Rosa, y Abate, si, pero yo no he visto a Raúl, no, no ha oficializado, por lo menos, oficialmente estoy hablando, exactamente, oficialmente estoy hablando, aunque, por el momento, todo parece indicar, que se va a quedar, por el momento, porque tú lo dices, no, porque eso es lo que, lo que he leído, oh si, si, de quien, de quien, pongame el tanto, de quien, lo de Raúl, que fue, o sea, que he leído, que se queda, si, si, que en la entrevista, dice Máximo, si, mencionó verdad, ciertamente, mencionó a Raúl, si, si, pero yo creo que el dijo, le habló ahí, o se informó, se queda, porque también ha habido, los equipos parece también, que se adelantaron, y han dado uno por firma, si, claro, y han dado otras concesiones, eso ahí, para evitar cosas, pero también, para un pelotero veterano, es difícil salta el barco, no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil, mudarse, eso no es fácil, no, eso no es fácil, eso no es fácil, pero bueno, además de eso, por ahí viene el draft, que hay que contar con esos espacios, por lo menos 15 espacios, por lo menos 15 espacios, hay que limpiar, el que terminó de último, bueno, ahí está Aroboy, que seguro, va a ser un trabajo, bastante bueno, en ese sentido, como es, que él pregunta, que quien coge de primero, y yo el que terminó de último, el escogido hizo un cambio ayer, si, lo mencionamos, de Luciano, si, el escogido, que le parece ese, que le parece, ¿cuántas veces habló Luis Rojas, en la pasada temporada, con los medios? creo que dos o tres, en el séptimo cielo, no, no, en el séptimo cielo, solamente una vez, uno, cuando fue dos veces, con uno, si, porque él también hablaba abajo, a mí me, y abajo, creo que él hablaba, no, dos veces, exacto, no me ni que creo, no, ¿cuántas veces habló? que yo tenga memoria, uno abajo, y en el séptimo cielo, que fue la oficial, eso me sorprendió, y me sigue sorprendiendo, y me sigue sorprendiendo, que el gerente rojo, todos han hablado, es verdad, que él tiene compromiso, y eso, pero creo que, es verdad, bueno, y de hecho, quien ofreció declaraciones, luego del traspaso, fue Jalon, no fue el propio Rojas, no sé, está, no me parece, no me parece, no me parece, no sé, yo, en la temporada, yo dije que era, era un asunto complicado, porque, no es lo mismo estar, que, no, y a la misma, y a la misma, fanaticada roja, que tiene sus, sus angustias, y sus preocupaciones, tú tienes que enviarle un mensaje, y eres tú, tú eres el gerente, correcto, yo dije que el otro, verdad, tú, tu asistente, tiene su espacio, y tiene su momento, pero tú eres el gerente, exactamente, y lo mismo que la plana mayor, tiene que enviar un mensaje, ande que vamos, que es lo que vamos a hacer, porque el peso está ahí, eso me ha sorprendido a mí, con toda honestidad, me ha sorprendido, ojalá eso cambie, y aunque sea una nota de prensa, se lea una cita de Luis, que hable, que va a estar disponible por un Zoom, que es lo que vamos a hacer, que es lo que queremos, los planes, él, porque era el gerente, ahora, cuando ese muchacho sea el, el caballero, sea el, para no tipificarlo, cuando él sea el gerente, es otra cosa, ya está ahí, o diga, él va a dirigir este proceso, hasta el final, entonces ya tú sabes, que hay una persona ahí, que está armando, exacto, o sea, no se, no se, no se percibe, como un puesto fantasma, quien es el gerente, pero, sí, pero él lo da de clave, exacto, lo que se percibe, que es hasta el momento, un puesto fantasma, aunque todo el mundo sabe, que es un equipo de operaciones, sí, sí, pero eso de, hay que tener cuidado con eso, y hay cosas que tú, las filtras, hay cosas que tú las dejas saber, tú las adelantas, está abierta, perfecto, eso es parte del sistema, pero hay un momento, en el que el gerente, exactamente, y su plana mayor, tienen que hablar, para acá que vamos, esto es lo que queremos, este es el plan de nosotros, aunque sea un video de 20 segundos, claro, grabate un video para Instagram, al fanático rojo, que no se desespere, que estamos trabajando, con aquellos, con los otros, vamos a hacer un mensaje, pero de la plana, la plana, de acuerdo, eso no es verdad, porque es que todos, todos los ejecutivos, de un equipo están en la cara, en un momento determinado, todos, todos, y lo que yo decía hace unos meses, no se justificaba, el hecho de él estar en Estados Unidos, la poca presencia, para con los fanáticos, y menos en estos tiempos, donde tú no tienes que estar, en un lugar para una entrevista, por eso digo, que no se justificaba, ah no, que él está allá, un Zoom, tengo 10 minutos, para esta entrevista, eso es verdad, ante la falta de información, la falta de información, lo que crea son teorías, versiones, y no ayuda mucho, y más en estos tiempos, donde tú puedes comunicar, y decir cosas, entonces, tiene que estar claro eso ahí, que es lo que queremos, que es lo que estamos, todos aquí, todo el mundo ha hablado, todo el mundo, para mí, para mí, no hay, alguien que tenga, un sabor más amargo, que Ángelo Valle, después de lo que pasó, mira que vino a hablar tarde, y cuando habló, dijo, no, que aquí no hay intocables ya, y tremenda lección, y cosas que no vamos a repetir, y los hijos, tú tienes que hablar, tú tienes que hablar, dirse, mira, hoy, estamos hablando de gerente, hoy arranca la cuaresma, hoy arranca la cuaresma, dirse, hoy es miércoles, decenica, mira, nosotros, nosotros tenemos un rol, y hay que aportar y sumar, y uno, en el caso nuestro, en Mañana Deportiva, tenemos que recordar, que aquí, Audo Vicente, dijo temprano, aquí dijo temprano, que cuando llegó, dijo, vea, ¿dónde está fulano, y fulano, y fulano? Se tienen que jugar, por la tercera, así como uno dice, que él y de la Cruz, fue un pick, de Carlos José Lugo, y hay que darle su mérito, Audo tiene su mérito, y no lo dice, y no porque lo dijera aquí, en las diferentes intervenciones, que tienen, porque tú tienes que, uno tiene que pensar, en el fanático, y yo veo la angustia, del fanático rojo, uno lo siente, entonces tampoco, tampoco dentro de lo que debe ser, lo profesional, el sistema, no es que tú hables todos los días, pero tiene que haber un día, que tú hables, claro, y primero me sorprende, Luis es un caballero, que ha estado en Grandes Ligas, y sabe que los managers de Grandes Ligas, hablan todos los días, todos los santos días, y en un momento, tú tienes que decir, mira, esto es lo que queremos, para qué que vamos, pam, 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 exactamente, bueno, adiós que reparta suerte, y hay que ver entonces, verás, que se note más, la presencia del gerente, escarlado, tú dices, fulano va a dirigir el proceso, entonces llamamos a fulano, y hablamos con fulano, correcto, pero no podemos hablar con fulano, si hay un gerente, porque entonces, como, entonces estamos fallando nosotros, exacto, entonces no sé, no me, no me, ¿quién es que va a dar la información? Ese silencio así, marcado, del escogido, a menos que obedezca a una estrategia, que yo desconozco, y no sé si ha funcionado nunca, por lo que le expliquen, no, 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 porque así no debe ser, no, no debe ser, no debe ser, no debe ser, tú tienes que, tú tienes que decir, aquí estoy en la mala y en la buena, tienes que hablar, tú tienes que hablar, no se justifica la poca presencia, tú no vas a hablar cada vez que yo quieras, pero hay un momento que tú tienes que hablar, y está disponible, digo, eso es lo que yo entiendo, yo eso lo dije hace unos meses, que eso no se justificaba en lo absoluto, ah no, que él está allá, oiga, videollamada, Zoom y demás, o sea, no se justifica la poca presencia, y la falta de información, en este tiempo, como dice ya, pero si queremos llamar a alguien aquí, ahora va a hablar del cambio de ayer, ¿a quién hablamos? ¿a quién llamamos? y si llamamos, y si llamamos a, en este caso a Jalon, que tiene la información, sería indecoroso de nuestra parte, porque no es el encargado per se, de dar los detalles, o sea, no tiene que tener el teléfono de Rufo, va a llamarle, bueno, creo que Rufo está de vacaciones, esto es mañana deportivo,